Un taxista y su pasajera fallecieron al momento de que el vehículo de alquiler en el que iban fue impactado por una pipa. Además, dos mujeres más quedaron heridas, ellas también eran usuarias del coche del transporte público. Con relación al tema, se supone a labor noticiosa que el suceso fue en la carretera libre Gabriel Zamora, Nueva Italia, en las inmediaciones del puente de El Marqués. La pipa llevaba un cargamento de agua y después del encontronazo el chofer del taxi y su copiloto perdieron la vida. De ambos se desconocen sus generales, en tanto las sobrevivientes fueron auxiliadas por unos paramédicos locales, que las trasladaron a un osocomio de la región, donde permanecen internadas. Signoran sus nombres, pues no fueron revelados por las autoridades policíacas. La unidad de alquiler es una de la marca Nissan Suru, de la organización Tu Taxi, con número económico 16 y placas U062 LBA, iba con rumbo a Nueva Italia y al llegar a las curvas previas a dicho puente, ocurrió el percance contra un camión tipo cisterna de color azul, que aparentemente invadió el carril contrario, cuyo chofer huyó. La zona fue acordonada y abanderada por los elementos de seguridad pública y el personal de la Fiscalía Regional de Apatzingán hizo las actuaciones de ley, informó para Red 113, Luzma Cervantes.